De igual modo, damos la más cordial bienvenida al encargado de la prensa, el señor Javier Ferreira. Agradecemos de manera el esfuerzo de nuestros estudiantes para hacer posible esta actividad en el día de hoy. Le damos la bienvenida a los estudiantes 3º A. Le damos la bienvenida a los estudiantes 3º B. En este espacio, para dar inicio a esta actividad tan solemne, vamos a recibir a la coordinadora docente de este centro, la señora María Contreras. De igual modo, recibimos a la señora directora Facunda Vázquez. Y le damos por aquí al joven alumno Adolfo Santiago. Buenos días, queridos estudiantes que nos acompañan en esta hora, distinguidos profesores, que nos honran con su presencia en este lugar. Es más que un placer poder compartir con cada uno de ustedes esta maravillosa exposición del curso 3º B. Estaremos tratando un tema muy tocado en diferentes partes del mundo. Tema que ha estado en el tope de las noticias nacional e internacionalmente. El agua, este gran mineral. Vamos a iniciar de inmediato estas presentaciones de trabajo del curso 3º B. con un video de apertura acerca del agua, esperando que les haya preocupado a todos ustedes. El video con ustedes. Estamos viendo la exposición del 3º B. En relación al tema del agua, el elemento más importante que podamos encontrar sobre la faz de la piel.